Es corta, espera a que me comporte He ganado negro el mejor de la noche Y este simio que ha entrado por los videos Porque hablan los amigos pa' que voten foro coches Pa' que voten foro coches Y no puedes hacerlo contra mi Porque tu eres un maricón Tu me has entrado por la ultima oportunidad bro Pero a ti te han hecho porque te hackearon el Discord El Discord, dentro del ritmo Me siento como Gogo, un ultra distinto Un instinto de ultra distinto En segunda te lo pinto Apunta que conjuntas son los goles para Pinto Y yo para Pinto Me siento la grada de Córdoba Porque estoy cantando a capela el himno No sé si lo pide a un niño Y te estoy partiendo Eres más inútil que contragar el Pinto Eso suelta estupideces La grada como tu nivel Desapareces Entonces te gano los trece Me da igual miso mesa porque no importa que reces Y yo Y tu eres tonto Y tu eres muy tonto No puedo en contra a mi porque ya te lo hago de gratis Y tu eres como el yeti En la batalla el rap es más raro que anoche La voz del outfit de Melenti ¿Sabes el outfit de Melenti? Hermano Entonces salta el vacío Como Arcano No gracias de cano Declaro, vegano Por eso te lo juro, no fumo porro y dejamos Ey yo, no fumas porro y dejamos Porque no te hables de arcano Porque tú en el rap siempre has sido un niño mimado Y es que ya te reparto mis manos Y tú en Instagram fumando porro Eres el Instagramo El Instagramo de gramo Y soy el niño, chilo y aragonés Porque mimo al niño La diferencia, un bien distinto El gente gana junto hermano, hermano Dano y Istmo Ey yo, dano en Istmo No puedes contra mí El último que se metió con mi familia Está flotando en el río Miño No sé si quieres hacerlo No me extrañas Y esto es la fuerza contra la maña En Pinto En Pinto, yo no pinto en el contrato Para mí jugar contigo es un pasatiempo Pasa el rato Pasa el tiempo, pasa lento Estate atento en el contrato Pasa lento el firmamento Yo lo veo, chato Última Tú eres útil o tal vez eres inútil Que en el aparato amador de Espartaco Yo no sé si lo pillas Ya lo puedes contra mí Yo al aparato Que pase un buen rato Aquí estamos hermano Tiempo A ver, jurado En 3, 2, 1 Pasa Sebas Adiós 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 Adiós